¡Buenos días, pinches deliciosos! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¡Ay, qué emoción! No sé por qué estoy muy emocionada de escuchar todas sus pendejadas el día de hoy, pero así es este pedo. A veces te acostumbras. Es la toxicidad, creo, de esos problemas. Oigan, ¿están listos para aprender de los errores de los demás el día de hoy? Yo estoy súper pinche lista. Súper pinche lista. No tienen idea de la cantidad de lista que estoy. Bueno, se abre la oficina de servicio al cliente. Hay que cagarnos de risa un rato. Hay que pasarla bien. Y a ver cómo nos va hoy. ¿Va? Ok, sale, bye. Hola, buenos días. Y yo leyendo esto con la boca llena de lechita. Provecho. ¡Iu! Ok. Yo quiero saber cuál es tu cine favorito para no ir jamás. Entiendo la emoción de coger en lugares públicos, pero hay que escoger bien en qué lugar público coger. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué? No, no es normal. No es normal, no es normal. Si no tienes dos años, no es normal comerte los mocos. Por favor, no se coman los mocos. No mamen. Una mujer con carácter fuerte te va a mantener muy ocupado porque vas a tener menos tiempo para cometer errores. Porque las mujeres con carácter fuerte tenemos menos ganas de perder el tiempo. Cariño, no vuelvas a romperte buscando la felicidad en el mismo sitio donde la perdiste. Pues porque estamos acostumbrados a confundir sonrisas con felicidad, lágrimas con tristeza, silencio con debilidad y esas cosas. Y cuando llega alguien y rompe con eso, dices, ¡ay, güey! El misterio, el misterio es muy hermoso. Pues es que nací en Guadalajara y luego me fui a vivir a Júpiter un rato. Ya cuando me dieron la ciudadanía en Júpiter, me aburrí. Como que dije, ¡buye, aquí qué! Y de ahí ya me viene para acá. Muy lindo, ¿eh? Tiene cosas lindas, Narnia. Ten cuidado a quien le presumes tu felicidad, porque puede que le estés presumiendo esa felicidad a alguien que te sonríe mientras no solo no está feliz por ti, pero también te entierra el cuchillo de la envidia por la espalda. ¿Esta es una nueva manera de romper el hielo y de entablar conversación? ¿O qué? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Ya te bañaste? ¿Qué pedo con eso, güey? Sí, pero sí, ya me bañé. Porque siempre me preguntan si ya me bañé. Cuando comiences a tomarte la vida en serio, vas a perder un par de amistades. Es parte de entender que la vida te va quitando cosas que no son absolutamente necesarias y te va dejando lo que se tiene que quedar. Parecemos idiotas, no mames, deliciosos. Este, pues yo creo que sí es original, ¿eh? Es original, hecha en China. Sí, sin duda. No mames. No mames. Híjole, pues, güey, pórtate bien. Pórtate bien. Pórtate muy, muy bien porque eso te puede salir muy caro. ¿Stefi? ¿Stefi? Haz paro, mana. Te mando un pinche beso tronado en la frente, pero por favor, autoriza contratar a otro diseñador. Por favor. Por favor. ¿No será que ya te huelen las patas antes de empezar a hacer el delicioso? Báñate. Báñate antes de hacer el delicioso. Para que no te huelan las patas durante el delicioso. No mames, esto está súper fácil. No mames. Güey. Y yo pensé que mi suegra era medio... O sea, medio... Esto está cabrón. Esto ya es otro nivel. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, mana! ¡Mames! Ay, güey, qué amargada. O sea, bueno, sí, depende quién te lo dice, ¿no? Si acabas de conocer a alguien y están cogiendo y te dicen te amo, pues está cabrón. Pero, güey, o sea, si amas a la persona, también está amargada. ¿Qué pedo contigo? ¿Por qué estás tan amargada? ¿Qué le diría yo a alguien que me dice que me ama y no para de lastimarme? Yo le diría, oye, neta, de cuates. Ve a chingar a tu madre. Pero, no sé qué vas a hacer tú. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Cuéntame qué vas a hacer tú. Entonces, puede que no le interese, ¿ok? Porque quien sea que te deja en visto y así, no hagan eso. Si les interesa a alguien, no los dejen en visto 50 mil veces y luego como que la conversación no va a ningún lado. Neta, pónganse las pinches pilas, cabrones. No tenemos tiempo para estas pendejadas. Sí, eso está raro. Eso está raro. No hagan eso. A ver, si tu expareja tiene una nueva pareja y tú demuestras que todavía te importa cuando tú ya tienes una pareja, solo dan ganas de que alguien te patee los huevos. Así que, por favor, no lo hagan. De nada. Bueno, consíguete un traductor. Ahora, también no es tan difícil. Apréndete nada más cómo decir, oye, te invito unas tortas jalas en inglés y listo. Escúchame bien porque esto te va a servir la próxima vez que decidas tirar a la basura algo que realmente sí importa. Si se acostumbra a tu ausencia, no hay vuelta atrás. No sé por qué, no sé por qué, pero te acabo de imaginar como esta persona. Así de, necesito un tatuaje. todo el cuerpo para estar más tiempo con él. Uy, qué épico. Tengo dos teorías. Pónganse cómodos. Si a un hombre le quedan perfectos los pantalones, o sea, se le ven muy bien los pantalones, o baila bien, coge bien. Por supuesto que si ya llegamos a las mentadas de madre de la semana deliciosos. ¿Listos? Van todas en una. Bruno, Alondra, Juanita, Diana, Ricardo, Karen, Luis Enrique, Mario, Paola, Ignacio, Diego, quién sabe qué hacen los diegos que les toca cada semana. Y Tere, chinguen a su madre. ¿Ya ven? Se los dije. Bumble tiene de todo. O sea, me han dicho algunos en contra del amor de mi vida, ahí encontré a mi esposo, ahí encontré a mi esposa, mi novia, y alguien que te dé como cajón que no cierra. ¿Todo bien con Bumble? Abran paso a la presumida. Abran paso a la presumida que se fue a Roma y se cogió a un italianito. Oye, pues es que sí, mana, los italianos son una mamada, ¿no? Felicidades, qué perro, güey. Chócalas. ¿Qué? No. No me drogo para ser así. Así soy, soy feliz. ¿Qué? Ya sé que no me creen, pero no me drogo, deliciosos. Así soy, soy feliz. Güey, qué maravilla. Felicítame mucho a tu hermano, por favor. Yo vengo de una familia militar, este, así que entiendo lo que significa esto. y felicítamelo mucho. Dile que gracias. Bueno, pues si están en la primaria, esto seguro es normal. Si no están en la primaria, llega a su fiesta de sorpresa y dile, ¿qué pedo? Hola. Aquí ya llegué. No. What the fuck? Aquí tenemos a la persona más honesta sobre la tierra y eso está bien. Hay que celebrar la honestidad porque muchos de ustedes amo a mi ex y no es cierto, solo quieren coger. Neta. Ya también. No mames ustedes. Mínimo sean honestos como él. Ok, pero no tengas envidia. Las que no tenemos un culote tenemos otras cosas que no les vamos a decir a las que tienen un culote. Yo también tengo envidia. Ay, Memo, no es cierto. Güey, no es cierto. O sea, sí, sí es la despedida de soltero de tu hermano. Pero ni siquiera te gustan las tachas y el perico. Mentiroso. Puñetas. Mira, no sé si tus chichis ahorita parecen flotis como para sobrevivir a alguna tragedia como el Titanic y poder flotar por el Atlántico, pero en mi vida había escuchado que alguien se queje de que le crecieron las chichis. Lo siento. Pues, sigue ganando y que te siga yendo bien. Porque si hay algo que no les va a parecer a tus enemigos, es que no te rindas jamás. ¿Verdad? Güey, sí. Ella así de, güey, no mames, me crecieron las chichis por la vacuna y todas, güey, llevo como cuatro mil mensajes de, güey, ¿cuál vacuna se puso? Mames, mana, agradece. Consejo del día. No siempre tienes que saber a dónde vas, pero que nunca se te olvide de dónde vienes, dónde has estado y lo que te ha costado llegar a dónde estás. Listo, deliciosos. Con eso cerramos la oficina de servicio al cliente por hoy. Espero que hayan aprendido algo de los errores de los demás el día de hoy. Y si no, eso ya es su pedo, güey, porque aquí hay mucho que aprender. Está cabrón. Me lo pasé cabrón hoy. Oigan, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Traten de portarse tan tititititititititito bien de aquí a la próxima, ¿ok? Los amo. Sale güey.